¿Qué es la generosidad para nosotros? Yo te propongo hoy un tema, la generosidad. ¿Qué es la generosidad para nosotros? Bueno, entendemos por generoso a alguien que da, que comparte, que ofrece, que hace donativos, que ayuda a los pobres, que hace ciertas obras de caridad, etc. Podemos pensar en una persona generosa, una persona que se entrega a los demás, que ofrece su tiempo, su trabajo, sus recursos, ¿no? En definitiva. La generosidad es el hábito de dar, de compartir con los demás, pero, pero, ojo, sin esperar nada a cambio. Porque cuántas veces queremos compartir, dar y hacer para que me quieran, para que estén conmigo, porque son mis amigos y los quiero, porque se lo merecen, pero sin embargo, el objetivo final es sin esperar, sin recibir nada a cambio. Y hay aquí este sacrificio. Porque esto es un sacrificio, la generosidad. Es un sacrificio. Fijaos, en la carta que tenemos de la iglesia de Macedonia, en San Pablo, en la segunda Corintios, resulta que no nos habla de una iglesia rica, sino que nos habla de una iglesia normal, más bien tirando a pobres, de bienes escasos. Pero, sin embargo, es la actitud la que se valora de esa iglesia. Es que es muy generosa. No depende la generosidad de lo que uno tiene. Uno puede tener mucho y compartir y hace bien, pero tal vez no es generoso. Porque generoso es el que da, no de lo que le sobra, sino de lo que tiene. Yo tengo para mí hoy esto y yo lo comparto contigo. Fijaos, a mí me hizo gracia una vez, después de la Eucaristía, que yo siempre suelo tener algún caramelo para algún niño y alguna vez se lo doy. Y entonces, recuerdo que me quedaban muy poquitas piruletas y yo creo que di unas cuantas. Y no hubo para todos. Y entonces, cuando yo observe esta escena, os va a resultar muy curiosa. Yo le di una piruleta a un niño y le di la piruleta a una niña. Y no recuerdo cuál de los dos. Se puso, se la partió en la plaza y estaba dándole, tenía a unos cuantos niños alrededor, que estaba repartiendo un trocito de piruleta. No es nada. Y el otro niño estaba con la piruleta sola. Diferencia de la escena. El niño con la piruleta, disfrutando de su piruleta, le estaba tan rica, estaba solo. Y el otro, con la piruleta partidita en trocitos que no les había prácticamente nada a ninguno, estaban pues tres o cuatro niños alrededor, porque le había dado la piruleta, la había compartido. La soledad y la compañía. La generosidad, pero incluso, aunque estuviera solo, la generosidad a los ojos de Dios. El más generoso es Dios. Tú no le vas a ganar a Dios en generosidad. No se la vas a ganar. Sin embargo, sí que lo que vas a hacer es ser, de algún modo, una prolongación de Dios, que es más generoso que nadie. ¿Por qué ha creado el mundo? ¿Por qué hace salir el sol sobre buenos y malos? Fijaos qué generosidad la de Dios. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Y tú qué a veces? ¿Y tú qué? Que buscas solamente tus compensaciones, los que te hacen tilín, los que te das gustirrinín, los que te gustan, y los demás a veces, que los parte un rayo, ¿no? Bueno, es una forma que tengo de expresarme y de hablar, ¿no? ¿Cuánto nos queda y cuánto nos falta, queridos amigos? Fijaos, hay unos ejemplos en el Evangelio que son preciosos. Uno, ya lo he dicho, que es la iglesia de Macedonia, en San Pablo a los Corintios. Después tenemos la viuda del Evangelio. Si os acordáis, esta viudita que echó poquito, pero echó lo que tenía. Lo que tenía. ¡Qué valor echar lo que tienes! Tercero, el buen samaritano. Esta es preciosa, ¿no? Porque es que este hombre no se lo pensó. Oye, que habían pasado, que los que se decían santos y buenos, habían pasado antes y no hicieron ni puñetero caso. Y el buen samaritano se acerca, no se lo piensa, porque se movió por la compasión y decidió ayudar. ¡Cuánta generosidad! Y también yo veo en zaqueo, ¿no? Zaqueo, que era un sinvergüencilla, uno que se había aprovechado, un pobrecito acomplejado, pero con muchos defectos. Pero, ¿qué ocurre? Como contigo y conmigo, se encuentra con Jesús. Y es la clave. Y entonces, el encuentro con Jesús hace que actúe con justicia y con generosidad. Y devuelve, y resarse, ¿no? Todo lo que había robado, todo lo que te he dado, lo devuelvo más, quiero repartir, ¿no? Esto tiene mucho que ver con una virtud que es un fruto del Espíritu Santo, que es la magnanimidad. Que es poco conocido, porque se nos habla de ánimo, de espíritu grande, pero fijaos los antónimos, ¿eh? Mezquindad, tacañería, pusilanimidad. La magnanimidad es una disposición hacia dar más allá de lo que se considera normal. De entregarse hasta las últimas consecuencias. Tú te puedes entregar de muchas maneras. En tus estudios, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu grupo. Emprender sin miedo de avanzar, pese a cualquier adversidad. Que muchas veces, cuando hay una adversidad, ¿qué nos pasa a todos? Que nos vamos para atrás. Querer hacer el bien cada vez mejor. Alejar la envidia y el resentimiento. Superar el temor de ser criticado. Esto es la magnanimidad. Esto es la generosidad. Vamos, queridos amigos, a ser generosos. Vamos a entregarnos al Señor. Y vamos a entregarnos a los demás. Especialmente a los que más nos puedan necesitar. Gracias. Gracias. Gracias.